Hola, buenas, una vez más hoy el More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. Hoy los saludo desde Morelia, Michoacán, una mañana de sábado bulliciosa. Y les cuento que hoy se estrena el nuevo largometraje del cineasta mexicano Carlos Jarizama, el cuarto que ha dirigido, de nombre Zun Carracu, un documental entrañable, inteligente, muy interesante, que retrata la vida de Roberto Béjar, un mítico publicista mexicano, responsable de piezas como el Chacachaca de Ariel, como el vaso medio vacío y medio lleno del Heraldo de México, y alguien que dirigió a la mismísima María Félix en comerciales de detergente, que tiene muchas vidas y que también fue un experto clavecinista, que también se dedicó a la cetrería y a diestrar halcones, y que en tiempos más recientes se ha interesado por la ceremonia del té y se ha puesto a construir casas japonesas para tal propósito, en el mismísimo ajusco de la capital mexicana, ser incombustible, inclasificable, personaje espejo para el propio Jarizama, que también es músico, que también es director de cine, que también ha hecho publicidad y que también se interesa por estos menesteres del té. La película es una reflexión muy interesante sobre la vida y sobre todo lo que nos puede pasar a lo largo de nuestro existir. Corran a ver Zunkarraku a la cartelera comercial y díganme qué les parece. Nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta, que son las películas. Buen fin de semana. Llénenlo de cine. ¡Adiós!